Bueno, la semana pasada vimos lo que son los adjetivos, ¿verdad? Que es el tercer Building Block of Speech. Recuerden, tenemos ocho Building Block. Nuevamente, repasando lo que hemos visto, si me ayuda Nathalie y me puede leer los ocho Building Blocks of Speech. Speech Building Blocks, Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conhoction, Interaction. Ahí está. Solo Adjective, Adjective. Adjective. Y, Conjunction. 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 Interjection. 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 Exactamente. Entonces, son ocho Building Blocks y si me ayuda Fabricio para explicarme qué sirve cada Building Block, ¿para qué sirve? Fabricio. ¿Me podría explicar para qué sirve cada Building Block? ¿O para qué sirve el Building Block? ¿O para qué sirve el Building Block? Porque cada uno tiene diferente propósito, ¿verdad? ¿Para saber pronunciar en inglés? ¿Para saber pronunciar en inglés? Y que sean lo más bien hechos posible. O sea, que nosotros podamos hablar correctamente, ¿verdad? Para eso sirven los ocho Building Block. Cada uno de ellos tiene un propósito, ¿verdad? Los sustantivos, en español, se llaman nouns, en inglés, tienen su propósito, los pronombres tienen otro propósito, los adjetivos que estamos viendo tienen un propósito que lo estamos viendo ahorita, que ya lo vamos a repasar, los verbos también tienen, los adverbios también, las reposiciones, todos ellos tienen su... 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 su propósito y su significado y su uso, ¿verdad? Y en este caso estamos viendo los adjetivos, ¿sí? Entonces, si me ayuda Daniela para explicarme qué... para qué se usan los adjetivos en general. ¿Daniela? ¿Sí? ¿Para qué se usan los adjetivos? Los adjetivos en una... en una oración se usan para... ¿Para qué se usan los adjetivos? ¿Para qué se usan los adjetivos? ¿Para qué los usan los adjetivos? ¿Para qué se usan los adjetivos? ¿Para qué se usan los adjetivos? ¿Para qué se usan los adjetivos para referirnos a algo? Para referirnos, pero más que todo ¿Para qué? Para describir algo, ¿verdad? ¿Para describir algo, verdad? ¿Para describir algo? Pero ustedes dicen que es azul, ¿verdad? Entonces usted está diciendo que es el... la casa es azul, ¿verdad? Entonces usted está describiendo la casa. Entonces los adjetivos le ayudan para a describir ese ese sustantivo o este esta persona, inclusive que que usted está queriendo eh eh está queriendo describir, está queriendo. Eso se usa mucho en literatura, ¿verdad? Cuando usted quiere describir algo, entonces los adjetivos le ayudan ¿verdad? Entonces, eh eh tenemos varios tipos de adjetivos, ¿verdad? Aquí estamos haciendo una pequeña eh un pequeño repaso y ahí van a ver que los eh produce un poco de los eh tiempos verbales, pero eso lo vamos a ver y y más tarde y aquí vemos los tipos de adjetivos. Si me ayuda Suri y me lee los tipos de de adjetivos que tenemos. ¿Cuáles tenemos? ¿Cuántos tipos y cuáles son? Descriptive. 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 Númeral. Númeral. quantitative, demonstrative, interrogative, possessive, possessive, proper, and exclamatory. Entonces, por ejemplo, en inglés el verbo es possess, entonces usted tiene que decir possessive, possessive, possessive es posesivo, entonces usted tiene que decir possess, possess, porque en español usted diría possessivo, ¿verdad? Pero en possessivo, ¿verdad? Pero en inglés sería possessivo, ¿verdad? Se escucha bien ese sentido. Y en el caso de demonstrative, ¿verdad? Descriptive, numeral, quantitative, ¿ok? Entonces, se acuerdan, vimos los numerales, los números son adjetivos, ¿verdad? Porque describen cuántas personas hay, describen cuántas cosas usted tiene, entonces los números son adjetivos. Adjetivos. Y también muchos de los pronombres que vimos como many, several, first, que vimos la vez pasada, en el tema pasado, ¿verdad? Y también aprendimos que cuantitativos, muchos de los cuantitativos, los numerales, los números, los que se pueden contar, ¿verdad? Son numerales, ¿verdad? Pero los que, eh, los, eh, cuantitativos son para cosas que no podemos contar, son, por ejemplo, much, también son pronombres, son pronombres, ¿verdad? Que indican cantidad, pero estos, eh, eh, en este caso están siendo utilizados como un adjetivo. Los pronombres, eh, como les explico una vez más. A veces much, les va a parecer como pronombre, y some, también, y little, eh, pero, eh, también ellos son adjetivos, porque ellos pueden tomar varias formas, inclusive los interrogativos, como estamos viendo, más adelante vamos a ver. Los demostrativos, ¿verdad? Los, eh, los, eh, los, eh, los demostrativos, estos también pueden ser, eh, 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 utilizados como pronombres y como, como adjetivo, ¿verdad? Pero el, eh, adjetivo, estos, los demostrativos, this, that, those, this, and such, son pronombres y también son adjetivos, ¿verdad? Y ellos apuntan a una persona o una cosa, ¿verdad? Ellos dicen esto, esta, esa, esto, aquella, ¿verdad? Aquello, esto ya lo aprendimos y lo vamos a ver en más detalle más adelante. Y los interrogativos, what, who, how, which, and who, ¿verdad? Y ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿cómo es que nosotros, eh, cuándo vamos a saber que un pronombre es una... Por ejemplo, una palabra es una... Está siendo utilizada como un adjetivo y cuándo está siendo utilizada como un, eh, como una interrogación. Entonces, si me ayuda, Fabricio, ¿cuándo usted utilizaría, por ejemplo, what como, eh, una interrogación? Por ejemplo, ¿qué? What, 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 what. ¿Se puede dar un ejemplo de una pregunta, por ejemplo? Una pregunta. What do you want to eat? What do you want to eat? What do you want to eat? To eat. ¿Eso, entonces, usted está usando el what como qué? Como, lo está usando como una, un, como una pregunta, un pronombre interrogativo, o lo está usando como, lo está usando como una pregunta, o lo está usando como un, como un adjetivo. Ahí. Fabricio. O lo está usando como una pregunta, o lo está usando como un adjetivo, el what. Como una pregunta. ¿Cómo haría usted un, una frase con, eh, con what, pero que no sea una pregunta? ¿Qué? 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 No, eh, normalmente, le vamos a explicar ahí. What, usted va a poner la palabra what, ¿verdad? O sea, la prego, el, en la palabra what, y después no va a venir un do, un are, o una, un auxiliar, sino que va a venir un, que va a venir después de, ¿qué es lo que hay siempre después de un, de un, de un, de un adjetivo en inglés? Un noun. Un noun. Un noun, perfecto. Entonces, cuando usted esté utilizando la palabra what como adjetivo, entonces va a venir un noun. Entonces, o va a venir, o, o va a venir otro adjetivo. O, o, eh, va a venir la palabra what, eh, what, eh, no es, eh, what no es un adjetivo, pero, eh, va a venir un adjetivo y un noun al frente de él. Entonces, ¿qué va a venir? Ahí, va a venir, puede venir el noun, ¿verdad? ¿Verdad? Y va a venir un adjetivo what, a beautiful, de, ¿verdad? Entonces, y normalmente, cuando es una, eh, está utilizando como un, eh, como un adjetivo, va a ser una. Oh, ok, que me está diciendo Fabricio que estoy en Word. Gracias Fabricio. Disculpe. Ahí, ya pueden ver la diapositiva, ¿verdad? El, el Word, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces, eh, cuando usted dice what do you want to eat, ¿verdad? Entonces, usted está utilizándolo como un, como un adjetivo, como un, como una interrogación. Y en este caso, what a beautiful day, usted está utilizándolo como qué? Fabricio. Como un, como un adjetivo. Como un adjetivo. Como un adjetivo. What a beautiful day. Entonces usted está utilizando, adjetivizando, ¿verdad? El, como por ejemplo, este, dice this, this, is, is not what I need, ¿verdad? ¿Qué dice ahí Fabricio? Esto es lo que yo necesito. No es lo que yo necesito. This is not what I need. Esto no es lo que yo necesito. Entonces, ese what no está usando para preguntar, ¿verdad? En este caso, usted lo está usando el what como, como qué? ¿Cómo adjetivo? Como adjetivo. Ah, pronom. Como pronombre. Como pronombre. Usted, 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 usted está utilizando, está diciendo, eso no es lo que yo necesito. Entonces ese what está tomando el lugar de algo, ¿verdad? Entonces, en este caso lo está utilizando como un adjetivo. En este caso lo está utilizando como pronombre. Y en este caso lo está utilizando como una interrateria. ¿Ok? Entonces, una, se fijan, ¿verdad? Son tres formas de utilizar el what con tres diferentes, con tres diferentes opciones, ¿verdad? Como una interrogación, como un adjetivo o como un pronombre. This is not what I need. ¿Verdad? Esto no es lo que yo necesito, ¿verdad? Lo que yo, ¿verdad? What. Ese what es, es, es un, es un pronombre. This is not what I need. Sí, me ayuda, eh, Natalie, y, y me hace, hacerme una, una oración. Vamos a ver, eh, con los interrogativos que estamos viendo. Los interrogativos decimos how, with how. Una interrogación, por ejemplo, puede ser cualquiera. Después de una, cuando lo voy a utilizar una interrogación, siempre después del how, va a venir un auxiliar, un verbo auxiliar. Normalmente, no siempre. Vamos a enseñar ahí que, que viene un, un verbo auxiliar. Porque va a comenzar a preguntar. Entonces, usted va a decir how. Are. How. How. How are you, ¿verdad? How are you. Entonces, ahí está utilizando el how como qué. Eh, interrogativo. Sí, está utilizándolo como una interrogación. 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 Entrada en algún audio. Tu 안녕하세요 como un adjetivo. Y cómo lo utilizaría con un adjetivo? Después del how, va a venir un adjetivo. Después del how va a venir un adjetivo. How big, por ejemplo. How big is que grande. En inglés no se dice what big, you know, how big, ¿verdad? How small? Uh-huh. Entonces, ahí vamos a decir, how small, qué. Y es. Y es Teddy Bear. Y es Teddy Bear. Entonces, te está diciendo qué pequeño es este osito, Teddy, ¿verdad? Este peluche, ¿verdad? Entonces, y cuando lo quiero usar como pronombre, como... Uh, that is that. That is how, por ejemplo, I like my coffee. Por ejemplo, ahí le voy a dar un poquito. Así es, ajá. De esa forma es, that is how I like my coffee. Así es que me gusta mi café, ¿verdad? O de esa forma, ¿verdad? Entonces, ese how ahí está tomando lugar de un pronombre. Que usted no está preguntando ni está adjetivizando nada, sino que está. Usted está, eh, diciendo, this is how. Así es como a mí me gusta mi café. I like my coffee. Ok. Ajá. Entonces, vamos a ver, eh, tenemos a Natalie Suri, eh. Natalie, si me ayuda con which. ¿Qué significa which, profe? Which es cuál o cuáles. Ah. ¿Qué es diferente de which? Okay. A which, 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 and which, they are different, son diferentes. A which, ah, se escribe así. Which. Es bruja, ¿verdad? Estamos en Halloween, ahora ya. Pero este no es which, es which, which, which. Mucha gente, la, 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 la H la pronuncia como una J y dice which. 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 And what. They don't, they don't, eh, ellos en la pronuncia, they don't say what. They say what. What. Which. Which. Entonces, ¿cómo haría Natalie, which, una pregunta con which? ¿Cuáles son tus libros? ¿Cuál es tu casa? Hey, which, do you like? Which, pero siempre usted va a decir, después de which, cuando usted pregunta like, entonces siempre trate de aclarar qué cosa, which, what. Which. 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 Alguna cosa, ¿verdad? I said which dress, which car, which house, which, which cookie, or which. 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 Which cake. Which cake. Which. Do you like. And. 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 I will respond. I like. Chocolate cake. And. And. I will respond. Chocolate cake. And. I like. Chocolate cake. And. Do you like. And. Como utilizaría usted. Como. Un agetivo. Which. Which. Normalmente después de which va a venir cuando sea utilizado como adjetivo. And. Which. Are. Of course. Who. You. To. You. Usted tendría que poner un adjetivo en frente. Entonces usted tendría que poner un adjetivo en frente. Puede ser un adjetivo en frente. ¿De qué? No. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Está un poco diferente. porque car es un noun usted tendría que poner un adjetivo ¿verdad? entonces sería ¿cuál es? sería ¿which which ¿no? es un poco complicado todo esto ¿from which small cars will you choose? este es más más complicado para hacer este which no es tan fácil como what and how porque usted usted tiene que utilizar más información de de cuál dentro de cuáles de cuáles pequeños carros vas a escoger will you choose from which es un poco complicado entonces ahí no hay como como hasta from which small car will you choose y como pronombre como lo utilizaría this is this is which también es más complicado pero that woman is that is the woman that is the woman that is the woman that is the woman was tall entonces esa sería la manera que lo escriba como pronombre es un poco complicado which pero una vez que ustedes van haciendo teniendo la experiencia de aprenderlo bueno lo van a poder utilizar lo van a poder utilizar from which small car will you choose dentro de cuáles pequeños carros vas a a escoger entonces oh that is the woman which which first was tall la mujer que le robaron la cartera entonces ese es which es más complicado más fácil es de que aprendan ahorita el los el what and how ¿verdad? what and how vamos a continuar con otra para no para no en esta parte porque esto lo vamos a revisar más adelante entonces los posesivos ya lo vimos exclamatory y en inglés estuvimos practicando ya tenemos dos semanas practicando estos diminutivos ¿verdad? y aprendimos los que terminan en OCK ¿verdad? los que terminan en K y los que terminan en IAN ¿verdad? si me ayuda en Fabrizio pronunciarnos los que aprendimos la semana pasada Boll龍 Boll龍 Burow 志 Rekla Bokla Rekla 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 Stalk Rekla 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 Maja entonces vimos que hay palabras que terminan en OCK ¿verdad? acuérdense que cuando termine no sé qué se está refiriendo por ejemplo es como decir es una forma de vulgar decir testículos en realidad en inglés se llama vulgar porque es una forma vulgar pero en inglés cuando se habla en lenguaje de vulgarismo no es una cosa no es una mala palabra pero es una cosa que no es no es ¿cómo se llama? ustedes lo van a poner para escribirla escribirla en un artículo eso es más que todo para hablar ¿verdad? botox botox es común ¿verdad? pero ustedes no van a poner botox botox ¿verdad? van a poner va van a poner otra palabra ¿verdad? en inglés o para describir la parte del derriere ¿verdad? las nalgas entonces uno no pero botox no es un vulgarismo ¿verdad? botox es un vulgarismo y botox no es un vulgarismo ¿verdad? los vulgarismos son son cosas que no son profesionales no 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 las pondría uno en una escritura pero para hablar es bueno enseñarles porque existen ¿verdad? y lo van a escuchar mucho en películas por ejemplo en películas petlock este las ¿cómo se llama? los tobillos de un de un de un caballo ¿verdad? que es una montañita ¿verdad? cuando ustedes hablan de OCK se refieren a una parte del cuerpo OCK se van a ver que es una parte de de algo ¿verdad? es una parte del cuerpo de un animal o la parte de una parte humana eh hillock este cuando ustedes dicen hillock es como que están diciendo montañita weblock es como que están diciendo matrimonio pero el weblock están hablando de la unión matrimonial esto es es como observar obsesivamente ¿verdad? esto es es como estar metido uno en un cubículo en esto es alguien que está viendo en un cubículo está viendo fijamente a alguien como les decía en Estados Unidos es un crimen a veces perseguir a alguien ¿verdad? eh hillock es un volusto york es como viene de hielo y normalmente en el interior le llaman york y le pusieron acá para decir como el amarillito ¿verdad? el amarillito del huevo entonces cuando usted pero en realidad york es la yema del huevo ¿verdad? chicken es chick es un pequeño es un pollito y chicken es un es una es un pollo ¿verdad? es un pollo que que es al revés de lo que estamos aprendiendo ¿verdad? porque estos son diminutivos pero en este caso este chicken no es un diminutivo sino más bien es un aumentativo y kitten eh kid es un gato y kitten es un gatito ¿verdad? y maiden es es maiden es una empleado maiden es relacionado con una empleado algo relacionado con un empleado entonces seguimos con el y y y ¿verdad? que lo voy a leer yo rápidamente para poder eh adelantar un poco porque ya vimos esto que es una pequeña un charquito ¿verdad? es una es una partícula de fuego es en realidad es una chispa y es es como que una chispa que salta es que salta ¿verdad? es cuando uno es sparkling es porque está burbujeando ¿verdad? burbujeando está saltando larguish es eh la languirucho es smallish es pequeño ¿verdad? reddish como vimos ahí reddish es rojizo ¿verdad? pero vimos que los eh que en en inglés eh para ponerlo para dar las tonalidades las diferentes tonalidades es decir rojizo azulado eh verdusto o verdoso eh uno se lo pone eh el en la terminación ish no sé si si me eh eh ayuda eh Daniela para decir para ¿cómo diría verdusto? ¿verdoso? esta esa piscina ¿cómo diría Daniela? esa piscina está el agua de esa piscina está verdosa está 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 como verde Daniela um is water no the pool the the water el agua de esa piscina water is no the water of that pool the water el agua of that of that de esa piscina pool 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 esta verdosa ¿cómo diría esta verdosa? is esta el agua es green uh 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 green uh ¿wip? green niche uh Suri, como diría usted, esas rosas tienen un color rojizo. El color de esas rosas es rojizo. ¿El color? El color de esas rosas es rojizo. El color de esas rosas es rojizo. Es rojizo. Gracias, gracias. Natalie, ¿cómo diría usted, la bandera de Honduras es, el color de la bandera de Honduras es azulada, azulada, azulada? El color de la bandera de Honduras es rojizo. ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Muy bien? Blue. 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 ¿Verdad? Blue. Ok. Entonces, Fabricio, ¿cómo diría usted? Los dientes de mi perro están amarillentos. ¿Me puede repetir la oración? Los dientes de mi perro están amarillentos. Las dientes de mi, laagonia de landos y las dientes de mi perro están amarillentos. Veo,. ğilo que se presenta contra地, el color de debakiones. Are Are Yellow Yellow The teeth of my dog are yellow ¿Verdad? Está en color Amarillo, tiene que Certillar en los dientes Entonces Es que se fijan, ¿Verdad? En ese caso Verdoso O Verdusto Habría que buscarlo en En el Google Para ver ¿Cómo se dice Verdoso? Verdoso ¿Qué verdoso se dice? No se dice verdusto ¿Es verdoso? ¿Verdad? Este sería Rojizo Si se fijan en español Es más complicado Porque tiene muchos Muchas terminaciones Diferentes terminaciones ¿Verdad? Azulado ¿Verdad? Y amarillento Y hay más terminaciones Estas son las que De los De los colores que utilizamos ¿Verdad? Porque si Ustedes quieren decir Por ejemplo Daniela Sí, Andrea Andrea ¿Cómo me diría El color de esa casa Es grisáceo? ¿Cómo dijo Teacher? El color de esa casa Es grisáceo Eh, the color Of house Is Grey 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 Ajá Entonces si se fija Grisáceo ¿Verdad? Entonces es en español que casi que cada color tiene su forma diferente de decir la tonalidad, ¿verdad? Que es verdoso, rojizo, azulado, amarillento, grintazo, imagínate. Cada color como que tiene su terminación. En inglés todos es ish, ¿verdad? Acuérdense, ish, greenish, redish, blueish, yellowish, grayish. Es fácil, ¿verdad? Es más fácil. Y cuando ustedes miren la terminación ish, siempre va a ser algo que es un poco, pero no mucho, ¿verdad? Si ustedes dicen largish, por ejemplo, es un poco largo, pero no es tan largo. Ustedes están dando como la idea de que es largusto, ¿verdad? Algo que es, o por ejemplo, en el caso de blanco sería blancuzco, ¿verdad? El color, the color of that cow is whited. ¿Verdad? Whited. Entonces sería blancuzco. Es otro, otra, otra terminación. Entonces, ustedes tienen diferentes terminaciones, creo que para cada color, no sé si se repetirá, pero hay cada color tiene una terminación. Y lo que estábamos viendo, pueden ver la diapositiva ahí, ¿verdad? La, es, ¿Fabricio mira la diapositiva o? Yes. Sí, la diapositiva, ready, por ejemplo, de los colores, tallish, es, es tall, but not so much, ¿verdad? Es como la, la, es la, tall, es alto, ¿verdad? Alto. Viti en, et, viti, crazy, en tiny, todas son terminaciones que terminan en y, las terminaciones en si, eh, bit, biti es small, eh, bit es small, and si, it's, eh, si, que significa very small, ¿verdad? Viti, ed, um, viti, es, bit, es que es un pedacito y viti es muy, un, un pedacito bien pequeño, ¿verdad? Crazy, como les digo, crazy es, decir crazy es decir que es como un diminutivo, ¿verdad? Es crazy, el why, y significa que es tal como loca la persona, que está, eh, over enthusiastic, o que está, eh, eh, como muy emocionada. Él, eh, el loco se puede usar también como una locura mental, ¿verdad? Crazy. Y tiny es extremadamente pequeño. Tiny, eh, plus the why, tiny es pequeño y tiny es extremadamente pequeño, ¿verdad? Entonces, eh, aquí en, en Estados Unidos hay una tendencia de vivir en casas pequeñas, ¿verdad? Entonces uno dice tiny house, ¿verdad? que significa casa pequeña, ¿verdad? Casa muy pequeña, o tiny living, ¿verdad? Es, casa es, es, eh, como vivir en pequeño, ¿verdad? En pequeño. ¿verdad? 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 en inglés, no, no existe la ñ. Entonces, tiny living, ¿verdad? Tiny es pequeño. Entonces, todo lo que termina en y, probablemente va a tener referencia con que la cosa es pequeña, ¿verdad? Tiny, ¿verdad? Todo lo que, hasta los nombres de las personas. Y estuvo viendo esta terminación see, how, see, see the side. How, see, es una pequeña mitad, o mitad cita. One, see's, two, see's, and three, see's, son en unidades pequeñas, en pequeñas unidades de dos o de tres. Betsy, Patsy, y Roxy, son nombres de personas que son como diminutivos, ¿verdad? Estamos diciendo Elizabethita, Patricita, Robertito, ¿verdad? Y también vimos esta terminación o que, en algunos casos, es coloquial, se usa mucho para hablar y se gusta mucho para, a veces en vulgarismo, ¿verdad? Que solo no, no, por ejemplo, Yaco es que una persona está loca, Yaco, o Waco, Waco es que está loco, ¿verdad? y Waco es como un hombre para un macho. Darío es un padre, ¿verdad? Un padre. Garbo es un colector de basura. Kido es un niño, ¿verdad? Y es Moco es parar para fumar. Waco es como loco y Yaco también es como como chistoso, una persona como un payaso. Tú eres un Yaco, Waco, que la persona es como payasa, ¿verdad? Es una persona que hace muchos chistes y a veces se pasa de de chistosa. Y Rico es el nombre de Rico. Esto viene de del del español, de la gente que habla inglés y que no habla nada español y que creen que todo termina en español. Entonces, así como nosotros tenemos esto de que a todos cuando queremos decir que hablamos inglés, todos le ponemos shion, por ejemplo, termination, ellos también tienen su forma de hacerlo. la gente cuando no sabe inglés y quiere decir que está hablando inglés, a todos le ponen la terminación t-i-o-n en el shion. Termination o decassation o cualquier cosa. Igual ellos tienen esa forma de hablar y a todas las palabras le ponen o. También tenemos la terminación e-r-e-r-s stare e-r-i-ser y todas estas terminaciones existen en inglés y también bouncers por ejemplo e-r-e-e como b-i-r-e-r-s es muy común que es un lugar donde hay gente loca Hankster es un gángster. Pastor es tocar el espalda, ¿verdad? Womanizer, por ejemplo. Womanizer es un hombre, un gigolo, ¿verdad? Tranquilizer es un tranquilizante, ¿verdad? Pero no es un tranquilizante de medicina, sino que como de calmar, de calmar una persona. Equalizer es un cualitador, ¿verdad? Passionate es apasionado. Aggregate es una colección de cosas. Y que hay que verificar ahí, por ejemplo, que la terminación eight a veces es confundida con la terminación ado en español. Pero no necesariamente, en el caso de passionate, sí, por ejemplo, es apasionado. Pero en el caso de la palabra aggregate, la palabra es una colección de cosas. No tiene nada que ver con ado ni nada de eso. Y acuérdense que el ado es, pertenece al gerundio. Entonces, se puede confundir eso. Eight en inglés es solamente una terminación. Pero no tiene que ver nada con gerundio, ¿verdad? ¿Verdad? Con gerundio. Y alleviate es aliviar, ¿verdad? Aliviate es aliviar. No piensen que el APE, en algunos casos, algunas palabras en gerundio terminan en APE. Pero no es que el APE es el gerundio. Así que no se confundan con esto. El gerundio lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando veamos los verbos. Y la terminación es la Gaza, ¿verdad? Que viene del hindú. Que significa permanecer o tolerar. Y Maca, que viene del galés, es una, como, es una, un diminutivo de Mac. O como un, 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 un nombre de, 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 un sobrenombre, un sobrenombre de Mac. Alguien que se llama MacArthur o Mac, eh, Allison, o que tiene el Mac en su nombre, ¿verdad? Y, eh, aquí vimos los, vamos a ver los comparativos y los superlativos, ¿verdad? Entonces, si me ayudas, eh, 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 Andrea, a, a leer esta diapositiva, por favor. Ok, comparative and superlative, one syllable, strong, stronger, strongest, big, bigger, biggest, Consonant, more, consonant, more, consonant, plus, is, consonant, plus, short vowel, plus, consonant, plus, consonant, plus. y large larger 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 ending in J gentle y gentle no, es decir happy, happier, and happy es cierto happy, happier, happy gentle gentle more gentle gentest most gentlest most gentle tau syllables expensive more expensive most expensive tree or more syllables go better best little less less bad worse works irregular irregular mire, aquí hay un error que es que está muy cerca este es aquí entonces es así vamos a leerlo acá es one syllable strong stronger stronger big bigger and bigger entonces cuando hacemos comparativos los adjetivos ¿verdad? cuando el adjetivo tiene una sílaba ¿verdad? entonces por ejemplo en el caso de strong one syllable el comparativo el adjetivo es strong ¿verdad? es strong entonces el el comparativo va a ser stronger y el superlativo va a ser stronger ¿verdad? vamos a hacer ejemplos aquí con con esto ¿verdad? si me ayuda Natalie haciendo un comparativo utilizando este adjetivo eh Natalie is a strong woman ¿cómo lo diría? Natalie ¿cómo diría Natalie is a strong woman Natalie es una mujer fuerte Natalie es una mujer fuerte ¿verdad? is a strong woman ¿verdad? diría Natalie es más fuerte que Zuri Natalie is a stronger que que stronger than siempre va a usar dan Zuri ¿verdad? Zuri ok y ¿cómo diría Natalie es la más fuerte de la clase? Natalie is strongest Natalie is the strongest dear stronger of the class entonces acuérdense con el comparativo nosotros en este siempre en este siempre aquí con el comparativo vamos a utilizar acá siempre después del stronger vamos a utilizar plus dan ¿verdad? ¿verdad? y aquí vamos a utilizar siempre the strongest the plus stronger plus the verb este va a ser la terminación siempre le vamos a poner er cuando el cuando el adjetivo termine en sea de una sola sílaba entonces le vamos a poner esto ¿verdad? the stronger stronger than y the stronger ¿verdad? vamos a hacer un ejemplo con Fabricio ¿sí? Fabricio vamos a utilizar el el adjetivo de una sílaba de big big significa ya saben grande ¿verdad? y strong significa fuerte ¿verdad? big ¿cómo diría usted Fabricio es grande Fabricio is big y como diría Fabricio es más grande que Natalie Fabricio me es sílaba acuérdense que le va a agregar we are and bigger than bigger than ¿qué tiene Natalie Natalie y como diría Fabricio es el más grande de la clase Fabricio es bigger bigger than is the biggest is the bigger of the plant of the plant entonces acuérdense aquí siempre usted esto se lo va a agregar este bigger el you are than se lo va a agregar ¿verdad? y este de bigger y en este caso en el superlativo usted va a agregar siempre el artículo de y la terminación y es con adjetivos que tengan una sola sílaba ¿verdad? entonces ya hicimos ¿entendió esto Fabricio? yes ahora vamos a ver Andrea Andrea va a usar el verbo paz el adjetivo entonces Fabricio Andrea es rápida ¿cómo diría Andrea Andrea es rápida ¿cómo dijo Fischer? Andrea es rápida Andrea es más rápida que Fabricio Andrea es más rápida que Fabricio y ¿cómo diría Andrea es la más rápida? Andrea is the the faster is the faster 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 le voy a poner ahí cuando es el superlativo fast fast test fast fast test Andrea es de faster ¿verdad? entonces ahí ¿verdad? siempre va a agregar cuando es el comparativo va a agregar faster than cuando estamos hablando de adjetivos que tienen una sola sílaba ¿verdad? ¿verdad? y aquí cuando es superlativo que va a decir Andrea is the faster ¿verdad? le va a poner el artículo y le va a poner y este al final faster vamos a ir practicando todos los los tipos porque si se fijan en esta tabla aquí les explica cómo es cuando terminan en E cuando terminan en Y y cuando terminan cuando tienen dos sílabas ¿verdad? cuando tienen tres o más sílabas y cuando son irregulares todo eso lo vamos a practicar no se preocupen para que entiendan bien ¿verdad? que lo importante es que aprendan bien estas los adjetivos son bien bonitos y son bien ayuda que ustedes se compenetren en la clase les ayuda a entender bastantes cosas y se utilizan mucho mucha gente a veces los deja de lado pero es importante verlos de bien de cerca ahora vamos a ver otro 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 con Fabrizio y ahí con Suri con Daniela Daniela y es ajá eh eh cute cute es es bonita ¿verdad? pero es un cute es como cuando uno está diciendo a un pequeño ay qué lindo es el niño es la cute entonces Daniela es 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 bonita ¿cómo dice Daniela es bonita? Daniela es cute Daniela es cute y ¿cómo diría Daniela Daniela es cuter than um than carlo excuse me ¿cómo dijo? Daniela es más bonita que carlo y entonces Daniela es cuter 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 no va a duplicar pero la pd y de ahí le va a poner de carlos 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 ¿verdad? y como diría Daniela es la más bonita Daniela es no tiene que poner cuando se tiene que poner el artículo de de Daniela es como de 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 cuters cuter Daniela is the cuter ¿verdad? Daniela es la más bonita ¿verdad? cute normalmente es un bonito pero es como un bonito de de se usa mucho con con niños o cute es una belleza pero es como una belleza juguetona es como cuando le dicen ay qué lindo el lindo ¿verdad? es así cute ¿verdad? pero no es no es es no es es una belleza como juguetona ¿verdad? una belleza juguetona es cute que sea beautiful ¿verdad? no es bonito estamos hablando de belleza pero estamos hablando de algo más que tiene algo es cute ¿verdad? entonces aquí solo me falta aquí estamos natalie natalie dígame yo creo que se le perdió la señal natalie natalie hicimos con natalie la hicimos con fabricio con suri no se escucha muy bien suri si me ayuda con esta última tau suri ¿está por ahí suri? sí entonces si me ayuda daniel suri es tau suri es es alta disculpe es la más fácil lo que me interesa es que hagan las dos suri es como diría suri es más alta que andrea suri es tan andrea ¿cómo? ¿cómo? is tal tan andrea solar ¿verdad? tienes que ponerle el ir solar suri is suri e solar than suri e say target interest is us the entonces lea los sur y por favor las tres que no le escuchamos bien sur y sur y sur y sur y entonces ya vimos lo que son comparativos usando una sola sílaba acuérdense hay adjetivos que terminan en y por ejemplo en el caso de happy happy es un adjetivo este happy tiene dos sílabas pero cuando los adjetivos terminan en y entonces ustedes el comparativo es happy menos el y los y el otro es happy me ayuda Fabricio a hacer las las tres por ejemplo Fabricio está feliz happy es feliz Fabricio está más feliz que Carlos Fabricio es happier dan dan Carlos como diría Fabricio es el más feliz feliz Fabricio is the happiest entonces ahora si me ayuda andrea shiny es brillante sí entonces como diría usted la estrella es brillante como diría júpiter es más brillante que marte júpiter se dice júpiter o chapiter júpiter júpiter es china china no china china dan martes se dice mar mart y como diría usted orión es la más brillante la estrella más brillante orión es orión orión is the star the shiniest the shiniest the shiniest the shiniest the shiniest the star entonces me iba a decir verdad the star is shiny júpiter is shinier than mars and orion is the shiniest star teacher ahí no sería orión star no orion is the shiniest star ok la estrella más brillante acuérdense que los adjetivos siempre van antes del verbo pero antes del del sustantivo orion es el nombre de la estrella orion is the shiniest es la estrella más brillante ah ok sí sí aunque orion es la estrella orion es una estrella más brillante ok entonces ahora vamos a ver vamos a ver con Natalie 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 no Natalie Natalie si me ayuda Natalie con Tiki Tiki significa una persona que es muy que ella es difícil para escoger que no que no es difícil sino que ella es muy delicada para escoger que cuando escoge una cosa toma bastante tiempo Tiki ok entonces me dice Linda es muy como diría Tiki en español es muy eh eh indecisa no 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 Tiki Tiki en español de esquillosa esquillosa saben que es esquillosa todo a veces a veces tiene Tiki puede ser perfecto o sea puede ser muy orgulloso verdad entonces Linda es muy quisquillosa digamos Linda es eh Piki es piki como usted diría Linda es más quisquillosa que Joanne ¿Y cómo ustedes eh diría Linda es la persona más quisquillosa que conozco Linda is the pickiest person y hay no sé ok I know Linda es la piquiest person I know ¿verdad? ustedes de Linda es la persona más quisquillosa que conozco ¿no? Piki es cuando usted por ejemplo va a una tienda y no quiere que o sea mira una cosa y le gusta no le gusta esto mira la otra y también no le gusta y mira la otra es muy difícil de de escoger algo es chistillosa es a veces se vuelve anoy ¿verdad? anoy entonces eh ahora vamos a vamos a terminar la clase con esto porque vamos a continuar practicando pero quiero que practiquen bien estas estas actividades estudi 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 va a gustar uno que es este que es un poco diferente este adjetivo reini reini que significa reini ya se imagina ¿verdad? que es reini estudi que es reini saben que es reini ¿correr algo así? no reini es llover y reini se imagina que es reini lluvioso exactamente tiene una ahí acuérdense que cuando nosotros estamos por eso les enseñé aquella un montón de palabras porque eso les indica de que cuando terminan en ock el er o en o y o si probablemente van a ser adjetivos ¿verdad? y en este caso lluvia lluvioso lluvia lluvioso entonces ahora hoy es un día lluvioso ¿cómo dirían? toda y a unidad perfecto ajá y ¿cómo diría usted? ayer estaba más lluvioso que hoy ayer ¿sabe cómo se dice ayer ¿verdad? yesterday 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 estaba o was es was rainer vamos vamos a hacerlo en presente para no le pongan was digamos hoy estaba más lluvioso hoy está más lluvioso que ayer ¿cómo podría hacer? today rainer tan rainer tan ¿no? ¿no? ¿en qué? ayer ya me dijo cómo se decía ayer ya está dry ok y como diría hoy es el día más lluvioso today is rainer day rainer rainer rainiest day today is the rainiest day ¿verdad? entonces usted está diciendo se fijó ahí cómo lo hizo con rainy today is a rainy day today is rainier than yesterday and today is the rainiest day hoy es el día más lluvioso ¿verdad? ¿verdad? luposo en juicio aquí André, Andrea Estuvo con Andrea, ¿no? André, Andrea Sí, Ticha Vamos a hacer uno para Eh Ok Hoy es un día caliente ¿Cómo diría, Andrea? Eh Today Is Is a hot day ¿Cómo diría usted? Mañana estará más caliente No, mañana estaríamos hablando en futuro Hoy está más caliente que ayer Eh Today is Is hot here Than Hot 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 Than Yesterday Ok Se fijó ahí, ¿verdad? La T la vamos a duplicar Cuando termine en un verbo Termina en un adjetivo Termina en una sola consonante, ¿verdad? Hot Hot ¿Verdad? Porque si no usted lo pronunciaría Si no duplica la T Entonces sería hot ¿Verdad? Entonces por eso es que se duplica la T Para mantener la pronunciación Entonces es Today is hotter than yesterday ¿Y cómo diría? Hoy es el día más caliente Today is Is Hosted Day Today is It Hottest Ajá Tiene que poner el artículo The Is The 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 Ah The hottest Day 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 is The hottest day ¿Verdad? O sea que siempre tiene que ir con el artículo Tiene que ir siempre Cuando usted está hablando de el día más caliente Usted siempre va a tener que poner el artículo Today is the hottest day ¿Verdad? ¿Verdad? Como en español Hoy día Hoy es el día más caliente En español es más Es mucho más difícil Porque usted utiliza más palabras Pero en inglés Usted siempre va a tener que Cuando usa el superlativo Poner El Artículo Antes Y al final Del Adjetivo Tiene que agregar YST Si es En este caso Como Hot Hot Es Termina en una Consonante Preside una vocal Usted tiene que duplicar La Consonante Y agregar YST ¿Verdad? Vamos a seguir Entonces Bueno Por el día de hoy es todo Ya aprendimos bastante Hasta aquí Hasta la Los Estamos aprendiendo One syllable Adjectives Como Hacer Comparativos Y superlativos Con Adjetivos Y vimos los que terminaban En Y Y Y los que terminan En E O los que terminan En una consonante ¿Verdad? Como el caso De Hot ¿Verdad? Entonces La semana que viene Vamos a ver Los de dos sílabas Los de tres sílabas Y los irregulares También Que están aquí ¿Verdad? Si los que fijan Aquí Estos de acaso Los One Es El One syllable Esto De dos sílabos Sylabos O dos sílabas Y el Three De tres sílabos También hay Adjetivos Que son Irregulares ¿Verdad? En español Esto existe También No crean Que Todo es en inglés Y es mucho más A veces complicado Porque hay Conjugaciones Y muchas cosas Y en inglés Pues Esas cosas Son un poco Más fácil Pero Espero que les haya gustado La clase Y que Hayan aprendido El día de hoy Y que hayan Ejercitado un poco Yo sé que Les exige Bastante De este tiempo Pero Esto Al final Les va a rendir Muchos frutos Y espero que Les sirva Mucho Si Pasa que Algunos de ustedes Ya lo están utilizando En su trabajo O les sirve para Ver alguna película Entender un poco más Traten de ver Películas Y de Familiarizarse Con el inglés Por mientras Nosotros Caminamos Hacia hablar Completamente Estas clases Completamente En inglés ¿Verdad? Entonces Por el día de hoy Es todo Espero que les haya gustado Y agradecemos A Zoom Y a YouTube Por dejarnos Hacer esta clase Y traerles Conocimiento Y saber A su casa Bye 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 No